Desde distintas perspectivas femeninas, Santiago de Cali recibe por primera vez al Foro Económico de las Mujeres, un escenario académico de ellas para la promoción de oportunidades, bienes y servicios. Es un espacio que nos permite empoderar a las mujeres, promover un nuevo mundo de igualdad y de derechos para todas las personas y de construir desde el amor y desde el compromiso. Unas realidades que nos indican que los paradigmas existentes están deficientes para dar respuesta a las necesidades de la gente y eso tiene mucho que ver con la mujer. Las desigualdades incluso de salario, las desigualdades de condiciones, las desigualdades de incluso oportunidades. Que nos empoderemos para adentro, que trabajemos en nosotras mismas, pero que nos comprometamos con el nuevo liderazgo femenino que va a contribuir a transformar Cali, Colombia y el mundo entero. Y es que el foro permite resaltar emprendimientos de las mujeres caleñas quienes privilegian la vida. Una gran oportunidad en el sentido de que al proteger el agua y los bosques, estamos garantizando la vida en la ciudad, pero resulta que en nuestros predios somos mujeres emprendedoras y muchas veces estamos en zona de parque natural o en área protegida, o estamos alrededor de un corredor ecológico de los ríos y requerimos tener una forma de poder garantizar nuestra sostenibilidad. El Foro Económico de las Mujeres muestra desde Santiago de Cali el esfuerzo de la Alcaldía y las instituciones para disminuir brechas de género, afianzar equidad y fortalecimiento económico.